Cuando sientas que todo se cae Haces por vos, la fuerza que hoy transformo en amor Todo este dolor, una fuerza contra el viento que empuja mi motor El amor y la amistad lo primero son Llorarás, vencer, solo tempe y esperanza Tú también puedes, con esfuerzo y con confianza Y de niña pasó, la magia llegó El dolor desapareció Mil lado malo sacó hacia vile la nación El bien al mar se enfrentó Como siempre la balanza y su equilibrio natural No fue suerte en las batallas Siempre ganan la verdad Llorarás, vencer, solo tempe y esperanza Tú también puedes, con esfuerzo y con confianza Llorarás, vencer, con tu alma en la balanza Rey y tempe y tempe y ganarás cada batalla Llorarás, vencer, solo tempe y esperanza Tú también puedes, con esfuerzo y con confianza Llorarás, vencer, solo tempe y esperanza